tenemos otro trasto en la mesa se trata de esta vez de una pistola termoselladora recargable de 4 voltios vamos que es una pistola de estas de silicona solo que en vez de estar enchufada pues lo puedes usar con una batería a ver lo que nos pone aquí en las especificaciones que dice que tarda 15 segundos en calentar de 150 a 190 grados o sin uso universal para pegarse ya reparar las hermanas y decorar además vamos a leer aquí dice pistola termoselladora recargable 4 voltios potente batería de iones de litio de 2.0 a h lista para usar gracias a un tiempo de calentamiento corto de 15 segundos con indicación del estado de carga de la batería y calentamiento función de bajo consumo el aparato se apaga automáticamente tras aproximadamente 10 minutos empuñadura suave y ergonómica incluye cable de carga usb tipo c para barras termofusiles convencionales de 7 milímetros también se puede usar durante el proceso de carga pues ya está vamos a verlo no sé qué nos trae dentro de la caja 8 el manual de instrucciones pues viene un cable usb c a usb normal 46 barritas de silicona y la pistola en sí no pesa mucho en un gatillo la punta y esto se mete por aquí y se va presionado vale no la voy a no voy a gastar esto porque esto es para un regalo se lo voy a regalar y por eso no voy a usarlo todavía pero vamos a ver cómo caliente como enciende y cómo calienta no enciende no sé si es porque tendrá la batería totalmente baja vamos a enchufarlo bueno no voy a usar este que tengo el tibu no así que vamos a enchufar con este de aquí usb c aquí por detrás se enciende ahora sí tiene un una luz led no sé por qué alumbra para arriba alumbra donde vas a a la punta y si está calentando uy qué rápido no sé si el verde se refiere a que ya está caliente vamos a ver en las instrucciones está caliente ok empieza mantenimiento no te has pegado funcionamiento encendido 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 el producto pulsa el botón encendido apagado durante 7 durante 3 segundos el indicador de estado de batería se ilumina en rojo y la luz de trabajo led se ilumina en blanco deje que el producto se caliente aproximadamente 15 segundos el indicador de batería se ilumina en verde cuando el producto alcanza temperatura de trabajo ya está listo para el uso vale se tiene que poner en verde o sea que ya está para para poner la barrita si está caliente vale pues cuando esto se ponga en verde o sea ya está en verde quiere decir que ha calentado ya la la pistola la resistencia que funde la la barrita pues me parece bien voy a dejarlo cargando y nada pues esto es lo que hay no pesa mucho tiene un gatillo es súper cómodo y nada si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y les iré respondiendo depende del uso que le vaya dando porque se lo voy a regalar a mi mujer y mi mujer lo usa mucho tiene una que es de enchufar y la usa bastante para reparar cualquier cosa y para las manualidades que hace así que voy a saber mucho cómo se comporta la pistola esta así que si tienen alguna duda alguna pregunta me la dejan en los comentarios y se les intento contestar en la mayor brevedad bueno pues ha sido todo por el vídeo de la pistola viene sólo esto y las seis barritas y tiene buena pinta bueno eso ha sido todo por vídeo será hasta la próxima adiós chau